qué es la que hay mi gente estamos en la tarde de hoy en el parque agroturístico del pueblo de dorado por supuesto en puerto rico hoy aquí una filita bien buena para comernos para tomar no debería decir una piragüida vamos a correr el 5k running for angels a beneficio de la fundación estefano hoy y si ya llegaste hasta aquí te topaste con este contenido recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho darle like y compartir este vídeo para poder llegar a más personas hoy esto está bueno aquí lleno de carpas hay muchas cositas que ver y luego nos vamos a correr este gran 5k así que es que vamos allá y y y y y y y ¡Gracias! 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 El sumarca, Lito Cuara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo dije. Gracias. Vamos afuera ya de la zona de tsunami. Vamos. 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 Vamos.